Hoy hablaremos del tiburón gato pardo que tiene la particularidad de poseer siete hendiduras branquiales y de Perón. No, 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 de otra persona con apellido Perón, un científico francés que vivió desde 1775 hasta 1810. François-Auguste Perón fue un naturalista y explorador pero antes de dedicarse a la ciencia se alistó los ejércitos de la república francesa en 1792. Dos años después fue herido en la batalla de Kaiser Lauten en la actual Alemania y luego siendo prisionero en Magdeburgo empezó a estudiar historia natural a causa de su lesión pues había perdido el ojo derecho. También estudió medicina en París gracias a una beca pero poco después decidió abandonar Francia. Antoine Laurent Jussiou un destacado médico y botánico francés que fuera profesor de botánica en el jardín de plantas de París desde 1770 a 1826 le consigue a nuestro amigo Perón un lugar como zoológico en la expedición a los territorios del sur dirigida por el capitán Nicolás Baudín a bordo de los barcos Le Geographe y Le Naturaliste. Durante este viaje Perón se hace amigo de Jean Bautiste de Saint-Bazin quien lo pondera con entusiasmo en su obra viaje por las cuatro islas principales de los mares de África y con Charles Alexander Lusser también miembro de la expedición y con quien acumuló una inmensa colección de más de 100.000 ejemplares de animales y plantas incluidas 2.500 nuevas especies en ese viaje. Perón empleó por primera vez la palabra antropología en su sentido moderno lo hizo durante su paso por Australia y como parte de su obra viaje de descubrimiento por las tierras australes en la que registró muchos datos sobre los aborígenes de Tasmania que lamentablemente poco después fueron exterminados por los colonos europeos. En esa época Europa había iniciado su expansión colonial por todo el mundo encontrándose con numerosas culturas diferentes a las que estudió con ojo crítico y espíritu naturalista como si en lugar de personas fueran animales. De allí nació la etnografía y se sentaron las bases para el posterior surgimiento de la antropología durante el siglo XIX. La aparición de la teoría evolucionista y del método científico contribuyó a la idea de que una ciencia de las sociedades del ser humano era posible en esos mismos términos. Así la antropología pudo iniciar su independencia del conjunto de la historia natural, ciencia que hoy conocemos como biología. Pergo murió de tuberculosis en 1810 y fue sepultado en el cementerio de Cerili, Francia. Unos 30 años después algunos amigos, entre ellos un artista que se había convertido en conservador de monumentos públicos del departamento de Allier, decidieron erigir un monumento en su memoria y el 8 de junio de 1842, tuvo lugar la inauguración del parque que hoy lleva su nombre en ese mismo departamento francés. En Charbike, en la costa oeste de Australia, un parque nacional también le rindió homenaje a este hombre que en sólo 35 años de vida realizó una carrera científica deslumbrante. Pero dijimos que íbamos a hablar del tiburón gato pardo que fue destrito por Perrom en 1807. Su nombre científico es Notorrinchus cepedianus y pertenece a uno de los órdenes más primitivos de tiburones actuales, los exanchiformes, que tienen sólo seis especies. Una de las características distintivas de estas especies es que poseen entre 6 y 7 aberturas branquiales, a diferencia de las usuales 5 en tiburones y rayas, y una sola aleta dorsal retrasada. Y el gato pardo se caracteriza por ser, junto a Avetrancha perlo, conocido por nosotros como tiburón de 7 branquias, una de las dos únicas especies de tiburón que tiene precisamente 7 branquias por detrás de la cabeza a ambos lados del cuerpo. El gato pardo se distribuye en los mares templados de todo el mundo, menos en el Océano Índico y en el Atlántico Norte, con un rango de profundidad que va desde la costa hasta cerca de 600 metros. En nuestra región habita desde el sur de Brasil hasta el extremo sur de nuestro país, el canal de Bigel, apareciendo por el Océano Pacífico en las islas del sur de Chile. Se distingue por poseer un hocico corto y manchas negras, grises y blancas esparcidas por el cuerpo, y también por ser un predador tope en la cadena trófica, ya que se alimenta de lobos y elefantes marinos y de delfines. Por la dieta de los adultos se lo compara con el tiburón blanco. Estos grandiosos tiburones atacan en forma solitaria o en grupos, pero también se alimentan de alimanes muertos. Como otras especies de tiburones de gran tamaño, a medida que crecen modifican su dieta y consumen más mamíferos marinos que los peces que le servían de alimento en los primeros años de su vida. Tiene unos afilados dientes inferiores en forma de serrucho que usa para cortar y los superiores en forma de púas que le sirven para sujetar las presas. Por ello corta y traga en trozos las pequeñas presas y saca grandes bocados dando una vuelta sobre sí mismo en las presas mayores, dejando heridas perfectamente circulares. Las hembras llegan a casi los 3 metros de largo y más de 100 kilos de peso, aunque las tallas más comunes son de 2 metros y medio y alrededor de 90 kilos. Vale remarcar que buena parte del peso de estas hembras se debe a las trías u ovocitos en su interior. Al ser una especie vivípara presenta entre 50 y 100 ovocitos. Entonces es posible que un animal en reposo reproductivo pueda pesar 20 o 30 kilos menos. Los machos por su parte son más chicos y llegan aproximadamente a un poco más de 2 metros de largo y 50 kilogramos de peso. Un gato pardo macho alcanza su madurez sexual en promedio cuando miden algo más de un metro y medio, mientras que las hembras comienzan a reproducirse cuando llegan a los 2 metros 20. Es agresivo cuando se le provoca y en aguas abiertas está considerado potencialmente peligroso para las personas. Ha atacado abusos estando en cautiverio y puede estar involucrado en algunos ataques de tiburones frente a California, Sudáfrica y también en nuestro país. A menudo es capturado por pescadores desde la orilla, ya que habita aguas costeras, rías y bahías. El tiburón gato pardo es una de las especies más buscadas por los pescadores deportivos, aunque está considerado como una especie vulnerable de acuerdo a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza debido principalmente a la falta de normativas que regulan la pesca retreativa con sacrificio donde no las hay, así como la falta de cumplimiento donde sí las hay, razones por las cuales está cada vez más amenazado en el mar argentino. Juan Martín Cuevas, un especialista argentino en conservación de tiburones, hace poco le contó a un periodista de un diario de Río Negro que actualmente en la provincia de Río Negro existe una sola reglamentación relativa a la pesca deportiva dirigida a grandes tiburones costeros como el gato pardo, pero esa norma sólo se limita al área natural protegida Punta Bermeja, por eso es imperante regular esta actividad en toda la provincia, así como también en Chubut y Santa Cruz. El problema está en que los grandes tiburones costeros no reconocen los límites jurisdiccionales, por lo que para que su conservación sea efectiva se necesita la coordinación de esfuerzos provinciales y nacionales dentro y fuera de las áreas protegidas. Según el especialista el tiburón gato pardo es una especie longeva y de madurez reproductiva tardía que, al igual que otras especies de grandes tiburones costeros, se ven cada vez más amenazados por la pesca comercial, tanto artesanal como industrial no dirigida, como así también por la pesca deportiva dirigida no regulada, en donde falta un monitoreo del impacto sobre la especie. Mientras en cuanto a la pesca industrial, la información oficial indica que el impacto de la actividad es bajo y su captura es incidental. En lo que respecta a la pesca deportiva dirigida no regulada, en Río Negro y Chubut, a pesar de ser una de las especies de grandes tiburones más buscada y capturada durante la temporada de pesca, aún no existen normativas que regulen la pesca deportiva con sacrificio. Al respecto, Cuevas advirtió también que es fundamental avanzar en la investigación tanto sobre los grandes tiburones como el resto de las especies de peces con cartílago, como el chucho, el pez gallo y la raya, y fundamentalmente de las especies endémicas, como el gatuzo, el pez ángel y el pez y esfuerzos en marcha de organismos regionales, como la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, institutos de investigación, la Subsecretaría de Pesca de la provincia de Río Negro, que recientemente prohibió la pesca objetivo de convictios, de organizaciones ambientalistas y de pescadores deportivos. Y nosotros, desde este pequeño espacio de divulgación, nos unimos a esos esfuerzos para la conservación de estos animales, que parecen tan temibles, pero por lo que estamos viendo programa tras programa, son especies frágiles y vulnerables. Desde la Estación Hibro Biológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!